Ahora sí, muchas gracias Teodoro, saludamos con el gusto de siempre que te decía yo, pues ya saben los comentarios de lo que acontece en las 10 de GAM, cerrar la ventanilla porque estoy aquí en plena autopista y están pasando todos los coches, pero ya aquí estamos listísimos. Pues definitivamente algunos periódicos de hoy, Teodoro, dan la noticia como primicia la cuestión de la reforma a las pensiones. Hay que recordar que el presidente de la República, dentro de otras cosas, va o trata de reformar la cuestión de las pensiones y jubilaciones. Y bueno, pues ayer nos enterábamos que dentro de todos los choques que tiene el presidente de la República con el grupo opositor, uno de ellos es el Partido Revolucionario Institucional y el PRD, por lo pronto en la cuestión de las pensiones dicen que sí, sí van a ir. Y ahí es en donde nos saca un poquitín de balance, no porque el grupo opositor tenga que decir no a todo, sino simple y sencillamente, al menos no han dado a conocer en qué sentido vienen esas reformas a las pensiones y jubilaciones y estos dos partidos, el PRI y el PRD, ya están diciendo que es posible que entren, a menos que ellos ya sepan, antes de que el presidente envíe estas iniciativas, que las va a enviar el mero 5 de febrero, lo tenemos entendido, así lo dijo él, no voy a ir a Querétaro como tradicionalmente se hace, sino voy a aprovechar aquí y enviar esas iniciativas. Entonces no sabemos si ya les filtraron o si ya se enteraron o si hay un acuerdo previo, porque a mí sí, con eso de que me entra el sospechosismo, si ya están pensando que sí van a acompañar esa iniciativa, insisto, o una de dos, o ya se pusieron de acuerdo o ya las conocen de antemano. Cualquiera de las dos cosas son graves, Teodoro, porque sabemos que los institutos políticos manejan la situación, pero los ciudadanos somos los últimos que nos enteramos de todo, o sea, somos los últimos en enterarnos de todo. Así que, pues si la bancada del PRI y el PRD van a ir en ese sentido, bueno, pues por eso ya les están poniendo el apodo del PRI MOR, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que hace algún tiempo con Morena le decían el PRI MOR, porque era PRI MORENA? Muchos expristas están ahí, pero ahorita ya se les puso el PRI MOR, justamente al PRI y al PRD, porque en todo caso, aún sin conocer, insisto, las iniciativas, ya están pensando que por lo menos en ese tema sí va, y por lo pronto, pues ya la ciudadanía o los que gozamos o disfrutamos de una pensión, y los que piensan disfrutar de una pensión, pues ya están pensando en qué va a ser o qué sorpresa nos pueden tener, porque todavía no conocemos a fondo esta iniciativa. Pero bueno, no hay que olvidar también que 2024 es totalmente político hasta el mes de junio, el primer domingo de junio, así que todo puede suceder y todo puede haber en cuanto a manifestaciones partistas. Ni modo, así como recordamos a nuestra buena amiga que partió, aquí nos tocó vivir, como dijera Cristina Pacheco. En fin, Teodoro, un abrazo para todos. Ya es miércoles, mitad de semana, nos escuchamos el día de mañana. ¡Gracias!